Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta entrega informativa de C24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y ya tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes a esta hora de Centroamérica y el mundo. Iniciamos en Nicaragua, donde las cifras oficiales revelan que en los acontecimientos de las últimas horas, al menos 15 nicaragüenses fueron asesinados mientras participaban en las jornadas de protestas antigubernamentales. Las muertes se dieron por armas de fuego y tal como ya había sido denunciado por Amnistía Internacional, los disparos letales fueron directamente en la cabeza. Los defensores de los derechos humanos están denunciando que existían tiradores, que se encontraban en posiciones privilegiadas. Los obispos de la Conferencia Episcopal anunciaron que no reanudarán el diálogo nacional, mientras el gobierno continúe reprimiendo al pueblo que se manifiesta pacífica y libremente, según un comunicado de los religiosos. Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado al Estado nicaragüense que una de las recomendaciones realizadas por las organizaciones es respetar el derecho a la protesta pacífica y garantizar la vida de todos los manifestantes. Bueno, a esta hora nos vamos a Managua, Nicaragua. Vamos a conversar con Ana Margarita Vigile, ella es activista de la Sociedad Civil, miembro del Frente Renovador Sandinista. Bienvenida, Ana Margarita. Gracias por aceptar nuestra llamada. Sabemos el trabajo ardo que tienen en estos momentos, sobre todo con la identificación de las personas fallecidas y el apoyo que ustedes le dan a los familiares de las víctimas. Hola, Gustavo. Muchas gracias por este espacio. Sí, son momentos muy difíciles para los nicaragüenses, todos. La situación que vive Nicaragua es de muchas zozobras, pero también de una gran rebelión nacional. Lo que sentimos es, cuando salimos a la calle, es que es un basta ya, es un basta ya de opresión, de represión. Y lo que vemos es que el régimen orteguista está respondiendo con masacres, con asesinatos, con terror, pero eso no va a durar para siempre. Y los nicaragüenses dijimos, basta ya, y Daniel Ortega se va a tener que ir. Y en esas estamos. Fíjese, Ana Margarita, estábamos viendo cómo los miembros, los activistas de Pro Derechos Humanos están denunciando que existían una especie de francotiradores. ¿Quiénes son los responsables de todas estas muertes en Nicaragua? Daniel Ortega. Daniel Ortega y Rosario Murillo mandaron la orden de asesinar y desde el inicio se ha denunciado porque están identificados francotiradores de la policía que son los causantes de una parte importantísima de las muertes. Muchos de los muchachos y de pobladores que simplemente pasaban por los lugares de los enfrentamientos fueron asesinados por tiros certeros en la cabeza. Es claramente dirigidos y con manos profesionales. Y ayer lo vimos, ayer en la manifestación pacífica por el Día de las Madres, en honor a las madres de los asesinados, en una manifestación de más de 300 mil personas con niños, con personas mayores, se dedicaron a atacar, la atacaron y claramente se identificó a francotiradores desde el estadio que ha sido usado como base de los ataques, pero también desde otros edificios gubernamentales. Fíjese, ¿cómo han sido las reacciones de la comunidad internacional? Tenemos conocimiento además de la posición de la Eurocámara, la Cámara de Representantes en la Unión Europea y también la OEA a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿qué otros organismos internacionales se han pronunciado en este caso? En efecto, el Parlamento Europeo sacó y hizo pública hoy la resolución en el caso de Nicaragua condenando al gobierno de Daniel Ortega, demandando el cese de la represión y explicando también cómo esta situación no nace de la nada. Esta situación nace porque Daniel Ortega se había robado las elecciones múltiples veces. Él no tendría que ser el presidente de la República, él no llegó ahí legalmente, él se ha robado la voluntad popular desde hace muchísimos años en este país y el Parlamento Europeo hace ese recuento. El trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha sido invaluable. Hizo una visita al país, la primera vez que la dejan entrar en 10 años gracias a la presión popular y el informe fue clarísimo sobre las violaciones a derechos humanos, la represión y los asesinatos por parte de las fuerzas orteístas que están compuestas por la policía, pero también por grupos parapoliciales financiados y protegidos por el régimen de la familia Ortega. Esperamos que la próxima semana que hay en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos pueda haber otra condena al gobierno de Nicaragua. Esperamos y le pedimos a los países de la región su apoyo y su solidaridad en estos momentos de crisis humanitaria en el país. Hay informaciones que ya hemos venido difundiendo. La Conferencia Episcopal de Nicaragua se retira prácticamente del diálogo. Dice que en estas condiciones es imposible reanudarlo. ¿Cuál será entonces el futuro? ¿La salida de esta crisis? ¿Tenía esperanza en lo que era el diálogo? ¿Qué va a pasar ahora? Creo que todos los nicaragüenses tenemos esperanza todavía en una salida pacífica, pero esa salida pacífica pasa porque Daniel Ortega y Rosario Murillo terminen de entender que no los queremos más en el poder, que esta es una rebelión popular, que ellos son ilegítimos, que ellos han asesinado al pueblo nicaragüense y no pueden seguir ahí. Y por tanto se necesita establecer un gobierno de transición que garantice las condiciones para unas elecciones adelantadas que cumplan con todos los estándares internacionales. No estamos hablando de un golpe de Estado, estamos hablando precisamente de recuperar la constitucionalidad y la democracia en Nicaragua. Si eso no se logra, el baño de sangre será mayor porque Nicaragua está a las puertas de una guerra civil y es lo que todos queremos, nosotros los nicaragüenses, queremos evitar. Parece que Daniel Ortega y Rosario Murillo no. ¿Y cómo ves el proceso de transición? ¿Hay por ejemplo algún liderazgo que haya emergido en las últimas horas que podría dar ese paso? ¿Se enfrentaría en un escenario con unas elecciones, que hayan unas elecciones anticipadas con el propio Daniel Ortega como candidato? Es clarísimo que la conferencia espicopal de Nicaragua ha jugado un rol clave como mediador en este proceso, pero también un rol valientísimo en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses y también en la alianza cívica por la democracia y la justicia, que son los representantes de los nicaragüenses en el diálogo, en donde están representados distintos sectores de la sociedad nicaragüense, sociedad civil, empresarios, jóvenes, el movimiento, los estudiantes que son fundamentales en esta lucha. Esa alianza cívica posiblemente va a tener que jugar un rol importantísimo en el proceso de transición. Nosotros estamos convencidos de que la solución para los inmensos problemas que tiene Nicaragua pasan por recuperar la institucionalidad y la democracia. Y también yo estoy convencida como nicaragüense de que hay suficiente liderazgo en el país para poder liderar ese proceso. Pero no hay nombres hasta ahora. No estamos en momento de elecciones, no estamos en momento de nombres. Cuando recuperemos el espacio, cuando pueda haber un proceso de transición que pueda ser liderado por notables del país, probablemente, y esperamos vinculados a quienes nos están representando, a los nicaragüenses en el diálogo. Cuando se abran los espacios para que resurja la democracia, aparte de la expectativa, es que aquí todos los que quieran participar en un proceso electoral puedan hacerlo. Puedan constituir libremente partidos políticos y darles opciones al pueblo nicaragüense. Pero esa es una segunda etapa. Fíjese, también quería preguntarle, Ana Margarita, si usted tiene conocimiento, hemos tenido informaciones extraoficiales que revelan de movilización, de desplazamiento de nicaragüenses hacia la frontera con Costa Rica, el vecino país, la frontera sur. Pero, ¿hay cifras oficiales de este desplazamiento, de este movimiento migratorio? Bueno, históricamente, Costa Rica ha sido el lugar de destino de miles de nicaragüenses que no encuentran futuro en este país y que desde Costa Rica trabajan y mandan remesas. Entonces, no es de extrañarse que en los momentos de incertidumbre, de violencia que estamos viviendo en Nicaragua, eso se incremente. Pero, sin lugar a dudas, esa no va a ser la solución al problema. La solución va a ser la que se está viviendo en el momento, que es la amplísima movilización de los nicaragüenses aquí adentro. La movilización, las protestas, la presión. Desde todos los sectores, quiero decirte que el día de hoy, entre una de las acciones, la Academia de Ciencias de Nicaragua, la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas de Nicaragua y diversos profesionales llamaron al cese en el pago de impuestos. Tanto nacionales como municipales, estamos entrando en un proceso de desobediencia civil que va en aumento. De aquí hasta que Daniel Ortega se vaya. Y se habla de una posible convocatoria también a un paro nacional. Estamos, es posible, aunque te voy a decir que se vive en estos 40 días, se ha vivido a medias un paro, porque la gente no puede ir a sus trabajos por la inseguridad, porque vos no sabes qué fuerza del régimen va a pasar disparándote. Nosotros vimos hace pocos días en el mero centro de la ciudad capital, el metro centro, como policías disparaban a ciudadanos que estaban adentro de uno de los centros comerciales del país. Indiscriminadamente. Ayer en la noche, después de la masacre en la marcha, seguían motocicletas y vehículos, camionetas Hilux del régimen, con paramilitares del régimen, acosando en los barrios de la ciudad. Y la participación de los militares, ¿quién garantiza en estos momentos la vida de los nicaragüenses? Si hemos visto la represión policial, ¿qué pasa con el sector militar? Los militares están en los cuarteles. Eso han informado sus altos mandos. Nosotros creemos que ese es un fracaso en la política de Daniel Ortega, que quisiera tenerlos en las calles reprimiendo. Sin embargo, han habido acusaciones en los últimos días de uso de algunos miembros del ejército para prácticas paramilitares. Esas acusaciones no han sido confirmadas y el ejército salió negándolas el día de hoy. Lo que sí quedó demostrado es que la policía usa parapoliciales y que estos están claramente identificados. Bueno, muchas gracias, Ana Margarita. Vamos a estar bien pendientes y muy preocupados por la situación en Nicaragua. Hemos desplegado un operativo para que toda Centroamérica se entere de la realidad que están viviendo los nicaragüenses en esta hora, una hora coyuntural para la historia de su país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana Margarita, bien pendientes entonces también con esa información y esa discusión en el seno de la Organización de Estados Americanos sobre el caso de Nicaragua. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.